Por vencimiento de términos queda en libertad Oscar Fontalmo Aguchar, el exsecretario de Planeación de la Alcaldía de Tolú, quien estaba acusado de apoderarse de un millonario contrato de recuperación de playas. Él y el exalcalde César Serrano Romero, el arquitecto William Cantillo Lopera, quien hacía parte del contrato, y los contratistas Javier Eugenio Mixer y Leonardo Jalil, eran investigados por la Fiscalía por haber dispuesto, al parecer de manera irregular de la suma de 7 mil millones de pesos, que eran el anticipo del 50% del contrato de recuperación de playas. Sin embargo, el juzgado cuarto penal del circuito de Cincelejo cobija a los procesados que tenían casa por cárcel en la investigación y les concede la libertad por vencimiento de términos. La Fiscalía les imputó los cargos en el año 2017 después de comprobar que utilizaron facturas y contratos falsos. Telenoticias para estar bien informado. La Fiscalía les imputó los cargos en la investigación y los cargos en la investigación y los cargos en la investigación y los cargos en la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!